Muy buenos días, amables radioescuchas de Batero Digital. Desde hace mucho, nosotros veníamos denunciando que tenía que llegar el momento de que en la República Dominicana no se le rindiera culto a la personalidad. Hoy, el presidente electo, Luis Abinader, presidente de la República Luis Abinader, ha anunciado a todos los funcionarios que no pongan su foto en la oficina pública. Y esa es una buena decisión. Esperamos que no sea solamente de palabra, como lo hizo el expresidente Danilo, que dijo esa misma palabra, pero que luego se convirtieron en un culto a su personalidad, llegándole a ser estatua y adorando a Danilo como si se tratara del jefe Trujillo. En una sociedad moderna, las obras que hace el Estado no deben llevar el nombre de quien lo hizo, porque eso se hace con dinero público, y el dinero público le pertenece a todo. Cualquier obra que se haga debe ponérsele construida por el Estado Dominicano. Eso sería lo legal, porque todo el mundo aportó para que eso se haga. Y hoy Luis ha demostrado que va por el camino correcto, ordenándole a los funcionarios a no poner la famosa foto del presidente de la República. Donde se debe poner es la foto de los padres de la patria o de la bandera, porque es un símbolo de la nacionalidad y un símbolo de la nación. Por eso saludamos esta decisión de Luis Abinader de renunciar a la adoración que se le hacen los funcionarios. Porque muchos funcionarios, para quedar bien con el gobierno, hacen este tipo de adoraciones, convirtiéndose a veces hasta en odiosos, porque por donde quiera que usted aparece, ahí está la foto del presidente. Cuando debe ser lo contrario, el presidente debe estar en el Palacio Nacional haciendo las cosas que tiene que hacer. La otra cosa que quisiera que Luis Abinader tomara en cuenta desde nuestra humilde opinión es que no puede exponerse tanto en estos recorridos que hace. Está bien que el presidente tiene que estar cerca de la gente, pero ¿para qué tiene los funcionarios? Es para que puedan resolver esos problemas que afectan a la nación. Porque por una parte se le dice no ponga mi foto, pero en otra parte el presidente tiene que aparecer en cualquier acto. El presidente no debe ser un mudo como lo hacía Danilo, pero debe hablar a la nación cuando hay un caso de mucha trascendencia. Al presidente deben exponerlo menos porque no es bueno exponer tanto al presidente, más aún cuando pasó por un momento difícil con esta enfermedad que anda. Creo que el presidente debe asesorarse bien y saber en los momentos precisos que hace presencia y que le habla a la nación. Porque necesitamos hoy más que nunca al presidente en pleno ejercicio de su poder. Y quiero llamar a la atención de esos que ponen al presidente tanto. Recuérdese que el poder está detrás y que Luis está haciendo cosas que perjudican a muchos sectores y que van a haber consecuencias y que esos sectores podían imaginarse cualquier cosa. Yo recuerdo en la tiradera esa que se hablan de temas como descanso eterno, como golpe de Estado. Y no puede dudar uno que esto sea un mensaje entre dichos de algún poder detrás del trono. Luis debe cuidarse porque él está bregando con gente de mucho poder. Con gente que sus intereses han estado en el suelo. Con gente que saben que pueden caer presos. Y ante esa situación pueden imaginarse cualquier escenario. No queremos ser alarmistas. Pero el presidente debe cuidarse porque hoy más que nunca se necesita en la toma de decisiones y en la forma como que está gobernando. Se necesita un presidente con menos exhibición porque hay intereses tanto nacionales como extranjeros que pueden aprovechar la oportunidad para cualquier cosa. Hay un tema muy importante que suma mucho interés. Es el alejamiento que ha hecho el presidente de las relaciones con China. Ahí hay mucho interés. Y hay gente que está picada con el presidente sobre lo que está haciendo. Y esto debe llamar a la reflexión para cuidar el entorno del presidente. El entorno del presidente debe estar primero con un anillo y otro segundo anillo de seguridad. No puede haber tanto acercamiento hacia el presidente porque estamos en un momento difícil donde se están tomando decisiones serias que perjudican a gente del poder. Esperamos que alguien pueda escuchar este mensaje y se lo haga llegar para que se entere el presidente.